No creías que era un beso real, ¿crees? No, ¿por qué? ¿crees? ¡Bienvenidos a Mismo Hoy Español! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 besos más esperados en dibujos animados. Uh, nada. Lo siento, nos vemos. ¿Qué si...? ¿Qué si no vuelvo? ¡Vamos! Aang, no digas eso. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso fue worth the wait! ¡Sí, sí, sí, sí! En esta lista le echaremos un vistazo a esos momentos románticos que nos dejaron esperando por mucho tiempo. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Adora y Catra. Esta pareja nos mantuvo pendientes durante 52 episodios. Adora y Catra crecieron juntas y eran las mejores amigas. Pero cuando Adora dejó atrás la Horda, el dolor, la furia y la ambición de Catra se apoderaron de ella, por lo que se convirtieron en enemigas. Pasaron por muchas cosas, pero era obvio que nunca dejaron de quererse. Cuando lograron estar del mismo lado, tuvieron que trabajar en su relación, pero su vínculo se mantuvo intacto. ¿No lo entiendes? ¡Te amo! ¡Tienes siempre lo tengo! ¡Pero por favor! Al final de la serie se dan cuenta de lo que nosotros ya sabíamos y nos dieron un momento que moríamos por ver. Número 9. Star, Butterfly y Marco Díaz. Aunque estaban destinados a estar juntos, no fue nada fácil para ellos. Eran un equipo genial, pero les tomó tiempo ponerse de acuerdo respecto a sus sentimientos. Al principio parecía que Marco no le correspondía a Star. Justo me despegué. ¿Puedo seguir? Bueno… Bueno… Estuve despegada por eso. Y luego, como Marco, nunca lo trajo de nuevo. Y eso estuvo. Después de haber salido con otras personas y haber ignorado momentos que pudieron haberlos unido, Marco finalmente reconoce su amor por Star. It's getting harder to end up on these adventures. Pretending things aren't different. Are they? They are for me. Oh. Oh. Oh! Después de una larga espera de 53 episodios, al fin se besan. El momento fue interrumpido rápidamente, pero al menos nos dieron esperanzas. Número 8. Danny Phantom y Sam Manson. Hablando de esperas, durante 53 episodios, Danny y Sam ignoraron sus sentimientos. Incapaces de reconocerlos, la pareja se besó solamente como un método de distracción. Aunque no querían hablar de por qué eligieron esa táctica en particular. No creías que era un beso real. ¿Viste? No. ¿Por qué? ¿Viste? Cerca del final de la serie, no había nada que perder. Con la esperanza del mundo en peligro, Sam finalmente besa a Danny. Y nuestros espíritus flotaron hacia la estratosfera cuando él le correspondió. El final de cualquier serie siempre es un poco triste, pero fue más fácil admitirlo sabiendo que Sam y Danny estaban juntos al fin. Número 7. Kim Posible y Ron Imparable. Kim Posible era la espía que todos queríamos ser, y Ron Imparable era una… una buena compañía moral para ella. Aunque no parecían ser una buena pareja, la realidad es que había mucha química entre ellos. Al igual que muchas parejas geniales, les tomó tiempo darse cuenta de que tenían más que una amistad fuerte. De hecho, la culpa la tuvo el Dr. Draken y Kim y Ron hicieron oficial su relación rápidamente cuando asistieron juntos a la graduación. ¡Era bastante natural ver finalmente ese beso unos momentos después tras 60 episodios! ¿Cuánto más tiempo podría pasar? Número 6. Aang y Katara Para Aang, este fue amor a primera vista, aunque a Katara le tomó un poco más de tiempo corresponderle. Él siempre mantuvo en secreto sus sentimientos por ella cuando estaba ocupado salvando al mundo, pero la serie nos daba señales de ello. Casi se besan en una ocasión, así que nos decepcionamos un poco cuando los interrumpieron. Esa es la forma que los dos amantes encontraron a los demás. Ellos sacaron sus luces y seguían los cristales. ¡Esa debe ser la manera de salir! Entonces... ¡Vamos! En el día del sol negro, Aang hizo algo que impresionó aún más a su amiga, antes de que invadieran a la Nación del Fuego. No fue sino hasta el último minuto después de 61 episodios que finalmente se besaron e hicieron oficial su relación. 5. Gumball, Watterson y Penny Fitzgerald A diferencia de las demás parejas en la lista, Gumball y Penny siempre han estado conscientes de sus sentimientos, aunque no los han podido expresar. Estuvieron muy cerca de besarse en varias ocasiones. En el episodio 96 de la serie, vemos otro ejemplo de esto. Cuando Gumball accidentalmente rompe la cáscara de Penny, ella revela su verdadera forma. ¡Estás correcta! ¡Lo voy a hacer! ¡Es todo! ¡Penny! ¡Penny! ¡Vamos! ¡Voy a ser... ¡Me mismo! ¿Qué? Desafortunadamente, piensa que la reacción de Gumball es negativa, y huye antes de que él pueda alcanzarla. Al final, todo sale bien. Él logra llegar a ella y declararle sus sentimientos. ¿Pero realmente crees que podrías amarte? ¡Sí! ¡Eso no es lo que eres! ¡Es solo como te sientes! ¡Y esto es como me sientes! ¡No! Finalmente logran tener su tan esperado beso, y nosotros somos testigos del amor verdadero. Número 4. Phillip J. Fry y Leela. Este programa era conocido por su humor y no por momentos emotivos. pero eso no impidió que nos contaran la historia de amor de Fry y Leela. Con siete temporadas entre su primer encuentro y su relación, este romance fue uno de los más lentos en desarrollarse. Ambos se habían besado anteriormente, y Leela lo hizo para regresarle su humanidad en la tercera temporada. Esto es para ti. ¡Oh, por Dios! Aunque su beso en el episodio 131 definitivamente es el más significativo de todos. Bueno, lo importante es que finalmente estamos solos. Por primera vez los vemos como una pareja, y cuando sus amigos se enteran de la noticia, no hay vuelta atrás. Número 3. Rubí y Zafiro. La relación de Rubí y Zafiro siempre fue una de las más tiernas en Steven Universe. Desde un inicio, no había duda de que estas gemas estaban enamoradas. Y su compromiso no solo fue importante para la representación de la comunidad LGBTQ+, en la televisión, sino que también fue bastante adorable. Aunque disfrutábamos de sus muestras de afecto, les tomaron 152 episodios para finalmente poder besarse frente a la audiencia. Después de tantas experiencias, su beso nupcial era lo que todos habíamos estado esperando. Se fusionaron en Garnet, y era imposible no verlas como las verdaderas almas gemelas que son. Número 2. Phineas Flynn e Isabella García Shapiro. Este programa nunca ocultó lo que Isabella sentía por Phineas, pues entre sus vívidos sueños despierta y su deseo de acompañarlo en sus aventuras, era obvio que estaba enamorada, aunque Phineas estaba demasiado distraído para notarlo. Después de todo, las vacaciones de verano solo tienen 104 días, aunque su ingenuidad duró mucho más que eso. Después de 221 episodios de la serie, saltamos 10 años en el futuro, cuando Phineas al fin sabe lo que Isabella siente por él. Preocupado porque tal vez pudo haber perdido su oportunidad con ella, la busca y finalmente le confiesa sus sentimientos. Ambos comparten un romántico beso antes de que ella se vaya a la universidad, y estamos de acuerdo con lo que dice. Antes del primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Rigby y Aileen, un show más. 261 episodios para llegar al beso que esperábamos. Mordecai y Margaret, un show más. Bueno, al menos el suyo solo tardó 105 episodios. Uh, nada, desculpa, nos vemos. Ben y Julie, Ben 10, Fuerza Alienígena y Ben 10, Supremacía Alienígena. 98 episodios hasta el gran día. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1, Dulce Princesa y Marceline, la Reina Vampiro. Tuvimos que esperar la impresionante cantidad de 280 episodios, pero uno de los romances animados más esperados de todos finalmente fue confirmado. Aunque sus personalidades opuestas en un principio las hacían pelear, su atracción era inevitable. Bonnie, gracias por ayudarme a crecer. Ahora supongo que nos llegamos juntos juntos. El programa nos dio algunas señales de una relación en varias temporadas, como la que la princesa dormía con la playera de Marceline. Sin embargo, no fue sino hasta el final que su amor fue explícito. Como en muchos de estos casos, se requirió que el mundo casi acabara para que se diera la oportunidad. Fue un momento muy feliz que podríamos ver una y otra vez. Un final de cuento de hadas para la princesa y la reina. Para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.